Están ahí pensando Porque diría yo Que ambos personajes Si es que el Ben Harcourt tira Bowser Asumiendo que tira Bowser Y el Banjo de Ian Ambos personajes Pienso yo que son muy stage dependientes Como que se bufean mucho En alguna stage ¿Qué dice usted amigo Jungkook? Al respecto después de ese comentario Al Lo puede sonear Lo puede sonear Eso quiso ser Los demás prácticamente No se escuchan Gracias Bebex Me están diciendo que no te me escucháis Como que se llama Así que te voy a Subir el volumen Vayan diciéndome Te voy a subir a ti nomás Sí Ahí me están diciendo Entonces Ahí le subí harto al Jungkook Hable nomás Jungkook Castee Ah pero espérate No estoy No me está monitoreando El Se escucha algo Porque entiendo que Que el desktop audio Acá no me lo está tomando Streamlabs Eso significa que Discord no debería estar saliendo Siquiera Lo cual es raro Se escucha muy bajito Dice Y de hecho yo te escucho perfecto por los audífonos Si es Como que se llama Nuevamente tal vez A ver Estoy en 100 Acá en la escena Vamos a subirle Un poco más No puedo subirle más de 100 A ver 200 No, no puedo La captura Ahora no la tengo Se Sale otro La cagó que sí Oye chiquillo Está Se está escuchando bien el juego Eso quiero saber No se escucha el juego Sí Entonces Es lo que yo creo Output Estoy hablando solo Con la hueá triste Sí No, entonces Claro Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo Es que la gente Que te escucha bajito Es porque Se me está entrando Del audífono Al micrófono Por eso te escuchan bajito Sí Sí Tengo que O sea Tengo que El canal Del escritorio Que por alguna razón El stream No lo está tomando Eso es lo que tengo que Solucionar De una u otra manera El audio Del escritorio Que es lo que pasa Con Discord Y todo eso Vamos a ver acá Remove Puede ser No Create properties Viene de la interfaz Default Altavoces No Esto está bien Sin embargo No lo toma A ver Y si voy a la interfaz Saludos Les manda Mi perrita A ver Si Por mientras Esto debería ser Que se escucha el juego Porque se Que vengan Los que están acá Ahí están Ahí reí El Discord A ver Sigo No El Discord Definitivamente No está saliendo Pero cuando Muy fuerte Sigo Porque está por los dos canales Al mismo tiempo Sí 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 Lo que pasa Es que me lo está haciendo Dependiente De la capturadora Y el Discord Y el Discord No lo está tomando Ay Esta weá Es muy rara Yo creo que Me voy a cambiar De software Ah Es porque Estoy monitoreando Sí Sí o sí Lo que está pasando Es que La capturadora Está duplicando El audio El escritorio Pero Discord No lo está tomando El escritorio Así que todavía Me escucho yo solo A ver Tengo que ver Por dónde está saliendo Porque como lo Puede ser que como lo Resetí Ah claro Estoy saliendo Por lo Ya Perfecto Ahí te voy a escuchar Eso era A ver Voy a Háblame Un, dos, tres Ahí sí Háblame Junk Probando Uno, dos, tres Probando 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 Creo que estáis hablando A ver Voy a poner El monitor acá Ahí sí Perfecto No No me sale a mí Un, dos, tres Probando Probando Ahora Ah Esto es Ahí está Yo lo escucho bien Ahora sí Ya Sí, sí, sí Lo arreglé Let's go Y todo tranquilito Perfecto Y bueno Este macho Ay no Él es sincero No Tanto El problema Le hizo ¿Quién ganó? Ganó ¿Quién ganó, chiquillo? Chat Ganó Elian Ganó Elian Perfecto Ganó Elian Aljun Es muy molesto Yaño Aljun Que tu voz es muy sexy Es por eso Dejad esto mi micro de la boca Y yo te voy a bajar un poquitín acá Yo te escucho Vayan diciéndonos porfa Yo estoy restaurando Todos los parámetros Que había movido Estúpidamente Ah Ahora hasta me estoy Ah Creo que ya sé A ver No Estoy todos los monitores abajo Excepto el de la capturadora Es muy molesto El El eco del Jun Si no Es muy brigio Ya Perfecto A ver Y yo me escucho bien Eso está raro Tú te escuchas perfecto Gracias Camilo Mi perrita que llora El Jun se escucha más bajito Pero me interesa el eco Hábleme Jun Castéeme el partido Probando A ver Bueno Como estamos acá ya tenemos 8% 5% 5% 5% 5% Ya por parte de Yanchu Vamos a jugar Con muy Envolado Ya Están Seis Y con el Ya 22% Pero Wenge Por parte de Yanchu Ya Con 6% Y Vemos como La situación está Igual Y Ver que Yanchu Se va a conectar Y Es proyectiles Ya que Yanchu Se la llevó Con ese Y bueno Ya tenemos 140 El 10% Ya Por parte De Harkor Y Se lo lleva A comerse Sight Y Señor Ya Situaciones Saldadas ¿Escuchas bien o no? Si Ahora me dijeron que si Bacán Bacán chiquillo Gracias por el feedback A la gente En el chat Si Obvio Muchas gracias Y vamos viendo Tenemos Ese Ya por parte De Yanchu El 14% Ya Con De Los proyectiles Pero Harkor Tampoco Se queda Aturada De Agresivamente Pero También Siendo Paciente Tranquilito Mira Como Los proyectiles Ya 53% Pero Muy agresivo Tiene que ser más paciente Ya Sacándolo La ventaja El 32% Exactamente La paciencia La paciencia No Si A veces Que yo Juego Con Rayancho Debo De Ganar Pero Jugando Paciente Porque No Hay otra Opción Justamente Hay un jugador Que sabe Muy bien Que Puede Banjo Y Que No Lo maneja Muy bien Y Banjo Puede hacer Muchas cosas Si quiere Con los proyectiles Con su frame data De cerca Así que Y eso es lo que Estamos viendo Justamente Sin embargo Yo quiero darle Una salvedad A Bowser En este Matchup ¿Cierto? ¿Cuál es? Es que Bowser No se muere Nunca ¿Cierto? Eso es Bowser Nunca Muere Es como Que Es como Que Tú puedes Tener la situación Por ejemplo Tú tienes 20% Pero él Tiene 180 Y aunque le pegues No muere Pero él Se puede matar Con un F Match A temprano Porcentaje Justamente Y Banjo Banjo Siempre lo vengo Diciendo en varios streams Es el 20º personaje Más pesado del juego Por ende Por ejemplo Contra mí como Palutena Me cuesta matarlo ¿Cierto? Probablemente a ti Como Sonic También Pero a Bowser No le va a costar Y a Banjo Si le va a costar A Banjo Si le va a costar Matar a Bowser Porque el Banjo Los Confirm Que tienen Son generalmente El Down Throw Que te entierra A un Tilt Y eso a Bowser No lo va a matar No lo va a matar Muy luego Sin embargo Vemos acá Que la ventaja De Stock La tiene Ian Así que Eso Habla por si solo Ya Y ya Esto si mira Si ven La pantalla Ahora mismo Cuento Cuenta cada 5 segundos Vas a ver Que cada 5 segundos Va a haber Un proyectil Y esta pobrecino Muy bien Y ya siendo paciente Esperando como entrar Pero Pensar por que Siendo muy agresivo Crop down B Spike El veo neutral Comiendo las yemas de fuego Pero Yancho No cae en esa trampa Sigue siendo paciente Siguiendo su neutral Dicenario Se pasea super bien Si mira Y como guardó La Como guardó La A Kazui Con los huevos En el momento Propicio Para poner un dash Atrás Y le valió El neutral Y ahora Está en desventaja Bowser Que es donde Más mal lo pasa Si mira Proyectil Y ese side Y buen día Por parte de Pero cuidado Que gastó Este endot Pero si Alcanza a recuperar Y ya Yancho Se pasea muy bien Con sus proyectiles Se maquina a su esquina Sabiendo que Ben Hardcore Tendrá algo muy agresivo Como que Ben Hardcore No Está siendo paciente Si te das cuenta Espera de Ben Hardcore Lo que sea Y ese uptick Y se lo lleva Señores Ya 106% De la parte Yancho Con su Dos stock Y se lleva Este game Winner round 3 Dos a cero Dos a cero Muy buena pelea Por parte de ambos jugadores Nada más que decir Y Les ilusiones A Yancho Por pasar a Winner Cuatro de final Y a Ben Hardcore Igual que Con exerente Y que salga Su run de losers Esperando que lleguemos lejos Justamente eso Nada más que decir Felicidades A ambos jugadores Muy bien Let's go Let's go ¿Cómo se llama? Cuénteme ¿Qué decir? No nada Iba ¿Cómo que se llama? A hacer el alcance Cierto que Ya vamos pasando A la ronda 4 Vamos a esperar A los próximos A los próximos